Una vez más te saluda tu hermana Irma, agradecida contigo por este devocional que aún todavía me acompañas, 27 de junio, que lleva por título La Vida del Alma. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias Señor. Porque en el pasado diste la promesa de que tú vendrías y llegaste como un niño. Ahora, Señor, tenemos esa promesa hermosa, que nuevamente vendrás, pero ya no como un niño, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por esa promesa, Señor. Ayuda a guardarla en nuestros corazones y que nuestra fe pueda ser sólida para poderte ver cara a cara muy pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 27 de junio, con el título La Vida del Alma. La oración es la vida del alma, el fundamento del crecimiento espiritual. ¿Te has detenido alguna vez a analizar a quiénes fueron las personas que reconocieron la llegada de Jesús como bebé a esta tierra? Lo cierto es que fueron muy poquitas unos sabios extranjeros que estudiaban las escrituras hebreas. Simeón, un hombre justo y piadoso, cuyo anhelo era la venida del Mesías. Ana, que ayunaba y oraba diariamente. Y unos pastorcitos, a los que se les apareció un ángel. Punto y final. Punto y final. Punto y final. Eso es todo, de acuerdo con el registro bíblico. ¿Qué tenían de especial estas personas para haberse dado cuenta de que el niño que acababa de nacer en Belén era el Mesías prometido? La misma Biblia nos dice, estudiaban las escrituras porque sabían que ellas son las que dan testimonio de Cristo. Anhelaban la venida del Mesías por lo que hacían de este eje central de su vida. Cuando finalmente se cruzó en su camino, estaban preparados para reconocerlo. Oraban diariamente, puesto que la religión debe comenzar con el vaciamiento del corazón y deben ser nutridas por la oración diaria. Tenían la mente abierta a la manifestación sobrenatural de Dios. No es de extrañar, pues, que tuvieran discernimiento espiritual. Porque las cosas espirituales se disiernen, pues, espiritualmente. Y las prácticas espirituales están muy claras en la Biblia. Y son sencillas de integrar en la vida diaria. ¿O acaso lejos está de nuestro alcance la lectura de las escrituras, la esperanza de la segunda venida, la oración y el ayuno? Tampoco debería sorprendernos si el Señor decide manifestarse de manera extraordinaria en nuestras vidas. Los milagros no se limitan a los tiempos bíblicos. Yo me pregunto, si yo leyera la Biblia más de lo que la leo, si anhelaría yo la venida del Mesías más de lo que ahora la añoro, Si orara yo más de lo que oro hoy, y si estuviera más abierta a las manifestaciones divinas a mi alrededor, ¿tendría mayor discernimiento espiritual? ¿Sería yo diferente? ¿Sería distinta mi vida? ¿Serían mejores mis relaciones personales y mi comunión con Dios? ¿Cambiaría mis gustos, mis aficiones, mi manera de hablar y de escribir? Creo que sí, que sería todo diferente, sería más a la manera de Dios. Por eso el consejo del 1 Tessalonicense 5.17, corto pero bien preciso, Orar sin cesar. La reflexión del día de hoy, la vida del alma, nos está animando a que dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra de Dios, a tener una meditación más constante por medio de la oración, en el mar esa venida que ahora muchos de nosotros, aunque estamos dentro de la iglesia, hemos dejado hasta cierto punto de creer que Cristo viene. Pero en la palabra de Dios se nos afirma, todo ojo le verá. Así es de que yo te animo en esta hora, que tú puedas hacer un pacto con papá Dios, que tú te propongas, estamos a medio mes, casi finalizando, estamos a medio año, que tú te propongas de aquí en adelante, el dedicar más tiempo a la lectura, escuchar más la voz de Dios. Y de esta manera, tus acciones, tu proceder, pueda testificar de que tú eres una verdadera cristiana. Que el Señor te bendiga abundantemente, y que la paz del cielo te acompañe el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!